¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de Rook Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy les traigo una partidita en lo que es modalidad clasificatoria, obviamente demolición Y pues bueno, como ya lo leyeron chicos, pues bueno, literalmente es la primera vez que ocupo Lo que es la skin de Scorch del pase de batalla De hecho, normalmente no suelo jugar con Scorch, la verdad es que no sé por qué No es que no me guste, no es que sea un mal personaje, no es que esté muy roto No, simplemente es que no sé por qué no suelo ocuparlo, la verdad La verdad es un muy buen personaje Entonces, espero chicos que esta partida les guste muchísimo Espero que se la pasen súper chido Y pues bueno, la verdad es que se veía muy muy genial la skin La verdad es que les comento, o sea, realmente no es la primera vez O sea, literal chicos, es la primera vez que ocupo ya sea bien a lo que es la skin de Scorch La verdad, pero bueno, en fin, espero que les guste lo que es la partidita Espero que sea de su agrado Y por supuesto señores, espero que me den ese like todo venosil Todo venosil chicos, todo su like venosil perro Así de que, pues bueno, ya saben que, pues bueno, de esa manera me estarán apoyando para poder llegar a más people todavía Y pues bueno, a ver el día de mañana Más bien, a ver el día de hoy miércoles Pues bueno, estaré viendo a ver que sale en la tienda Así de que, pues bueno chicos, nos estamos viendo Cuídense mucho, pasen la chita Yo soy el Chavidy, nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Vale chicos, pues de hecho es la primera vez que utilizo la skin de Scorch Desde que acabó el pase de batalla Literal, confisé Literal es la primera vez que ocupo la skin de Scorch Desde que pasó el pase de batalla O desde que terminó el pase de batalla Uy, si lo alcancé a bajar Si lo alcancé a bajar, pero me van a matar No, güey, es que nada más lanzan el drone pero no vienen a cubrir, bro Si lanzaran el drone y vinieran a cubrir, güey Otra cosa sería, cracks, en serio, bro No, güey Vale, vale, es la primera ronda, es la primera ronda Vale, venga, 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 venga Es la primera ronda, chicos, no se desanimen Venga, vamos ¿Será que me dará mala suerte? ¡Oh! Uff, no puede ser, bro Todo por querer irle a hacer el paro, güey No mames, güey Buena, ahora sí, güey Ahora sí, así era, bro Ok, 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 ok ¿Qué tanto? A ver, a ver, a ver, a ver Buena, la carnada, la carnada Vale, venga, chicos, 1-1 Esto es 1-1 y apenas comienza Apenas comienza la partida Venga, vamos Sí se puede, sí se puede, güey Venga, vamos, vamos, vamos Ok, va el compa por ahí, muy bien Vale Vale, vale Ya le vamos a avisarle a los compis Vale, perfecto Otro Muy buena, güey Buena, buena, buena Equipo Nice Vale, venga, vamos Vale, no sé si se vayan a ir del otro lado Pero bueno, parece que ahora mis compis No van a ir del otro lado Así es de que Vámonos por acá Ok Pues de hecho sí ¿Qué? 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 No, güey Es que eso es lo malo Ven, es lo que les digo, güey ¿Pero cómo estuvo eso? No inventes, güey Nada me la creo, güey Ni siquiera marcó la pinche granada, bro Qué buena, güey Muy buena, güey No, guay, qué buena Manda el dron Y, güey Tiene para mandar el dron, bro Y, güey, sí Uy Ah, bueno Así el Dima Ahí está la bomba, güey Uf Ese dog es muy bueno, eh Ese dog es buenísimo, cracks Nivel 52, güey Para que vean, chicos Que el nivel No determina tu habilidad, güey La verdad, güey A menos que sea cuenta Smurf Pero Aún así, confío Yo siempre he dicho Que la habilidad Más bien El nivel No determina la habilidad, güey La verdad, güey Buena, no Sí, este O es cuenta Smurf, güey O es O es muy bueno, güey Jejejeje Vale, 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 vale 3-1 3-1, señores Pero el otro equipo O sea, el otro equipo Tampoco no es que sea malo, eh O sea, ojo Ojo, chicos Que el otro equipo No es que sea malo, eh Vale Uf Uy, que lo bajé Lo bajé, lo bajé Lo bajé No, hazme el paro, porfa Hazme el paro, Doc Qué buena Vale, vale, vale No hay falla No hay falla No hay falla Que lo reanime Que lo reanime No importa, güey Ok Buena Ese güey se llevó la bomba Ese güey se llevó la bomba Vale Vale, bueno, 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 bueno Nuestra buena Muy buena, chicos Buena, 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 buena Buena Vale, chicos Pues bueno La verdad es que está súper genial Que de alguna manera ellos puedan seguir todavía Yendo para allá Yo cubro lo que es de este lado La bomba B Así es de que Por eso creo que no tenemos tanto problema El problema es cuando bajan a uno de los nuestros El problema es cuando bajan a uno de los nuestros Vale, perfecto No puede ser, güey El dog lo tenía ahí, güey Y no lo remató, men El dog lo tenía ahí, güey Y no lo remató, güey No mames Buena, güey Buena, güey Buena, 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 buena Madre mía, eh Madre mía Vale, venga, vamos Creo que ahora sí se van a ir otra vez para allá La verdad es que no lo sé Pero igual yo me voy a seguir yendo a defender, güey Vale, ahora Ahora viene el Dima conmigo Muy bien Ah, ahora somos tres, güey Pero no es tan buena idea, eh La verdad Eso me pasó al lado de mi cara, güey Eso me pasó al lado de mi cara, crack No puede ser ¿Es en serio, men? ¿Es en serio, bro? No puede creerle, man Aviéntaselo ahí al ladito, güey Qué buena, güey Muy buena Tienes que ir, güey Porque si no Ah, que queda el Dima todavía What the fuck O quedaba el Dima O quedaba el Dima, güey Buena, 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 buena Vale, venga, 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 venga Vamos, chicos, vamos Ahora vamos todos para acá, güey Hubieran ido todos mejor para el otro lado De hecho, la intención de ahorita Lo que pienso hacer Porque creo que todos se fueron para allá Qué buena Vale, perfecto What the fuck Vale, ya nada más queda el Dima Así es de que no hay problema Buenísima, chicos Buenísima Vale, según yo me había traído Según yo me traje el Glitch Porque pensé que se iban a querer traer A, eh ¿Cómo se llama? Pensé que se iban a querer traer Al Lambil Y por eso me traje al Glitch Pero pues ya vi que no ¡Uh! ¡Uy! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, buena, buena, buena Quería darle un disparo así como que Así como que leve, leve, leve Vale, vale, venga, vamos No sé hasta dónde vamos a ir Vale, yo soy igual de la bomba, señores Yo soy igual de la bomba, hombre Ok, bueno, pues ahora el de la bomba soy yo, hombre Ahora el de la bomba soy yo Ok, pues ahora el de la bomba soy yo Vale, plantamos Si me veo aquí, güey, no lo sé, güey La verdad, güey, muy buena, muy buena equipo Muy buena Uy, no, güey Desgraciado, maldita rata campera, güey Aquí, 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 güey Vale, vale, vale Ya nada más queda la lancer No, güey, no puede ser, güey Se rindieron, cracks No puedo creerlo, güey Bueno, nada más queda la lancer